... Señora vicerrectora, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, vamos a comenzar ya por fin el evento este, que estos señores que están aquí llevan sus buenos seis, siete meses esperando que empezara y yo creo que este ya es el momento. En primer lugar, pues nada, daros las gracias sobre todo a todos los que estáis aquí en esta fresca tarde de primavera, estamos en primavera de Sevilla y os quería contar simplemente en diez minutos un poco la razón de este evento y algunas de sus peculiaridades. La idea surgió de algo que es muy malo como es la envidia, la cochina envidia, que es como se debe decir, que nos surgió a algunos de nosotros, concretamente desde Clara para acá, al visitar varias veces el evento organizado por una serie de señores de aquí, entre los que… ¿Qué? ¿Gente guapa? Sí, casi todos ahí son gente atractiva, sí, efectivamente. Bueno, y también con el inestimable apoyo aquí de Iñaco, consiguen organizar, ese señor ahí, consiguen organizar una cosa donde juntan en Bilbao, en el último fin de semana de septiembre de cada año, pues lo mejor de la divulgación en España y son dos días muy intensos de muchas charlas de divulgación y demás. Nosotros hemos asistido a ese evento, algunos han participado en él y francamente, pues cuando tanto cuando íbamos en el viaje hacia allá, como a la vuelta, decíamos, oye, qué envidia, que esto es fantástico, este tipo de cuestión, ¿se podrá organizar algo en Sevilla? Y bueno, pensamos que en principio no, no era razonable organizar algo en Sevilla, pero sí nos decidimos por hacer algo un poco más modesto, un poco más modesto que conocéis muchos de vosotros, que es lo que hemos llamado ciencia en boulevard, que todo el mundo escribe mal porque escribe, intenta escribir bien boulevard, pero la última B es una B, está correcto porque es un juego de palabras. Entonces es un bar que está en la zona de Copas de Sevilla, en la Alameda, y ahora comentaré un poco de él, y que se aviene pues a prestarnos su local cada 15 días los miércoles y allí hemos organizado charlas científicas durante todo el año. Y como veis, pues por las caras que vais pudiendo ver en las fotos, hay muchas caras de interés, de siempre la gente con interés, pero observar que está todo el mundo siempre sonriendo, en todo momento, ¿no? Ahí está nuestro amigo Ángel, con una tónica supongo, o agua o algo así, ¿no? Y sí, sí, pero ahora vas a salir tú, porque ahí se ven unos asientos vacíos al lado de Ángel que no corresponde a la realidad, es que las personas que estaban al lado de Ángel estaban haciendo la ola, estaban con una clase de ondas y tal, pues no sé dónde está Álvaro, ahí, ahí está Álvaro, que Álvaro los puso a hacer a todos ellos, ¿no? Y como veis, pues era un ambiente muy cordial y demás. Entonces yo creo que el ambiente de eso nos llevó a decir, oye, ¿y por qué no organizamos algo más grande? Yo creo que el principal culpable de eso fue Ángel, que dice, esto hay que organizar algo de un evento grande y tal, y eso es lo que estamos haciendo aquí, y eso es lo que estamos haciendo. Hicimos un fin de fiesta con una charla magnífica de egiptología y ella dijo, han sido charlas durante todo el curso, con ánimo del curso que viene, volverlo a montar. Bien, entonces pues estos señores, que son los mismos que estáis aquí, que están ahí, pues nos decidimos en organizar este evento. Hemos contado pues con la ayuda, principalmente en primer lugar, los primeros que hicieron trabajo, fueron los miembros del jurado que ahí aparecen. ¿Por qué? Porque en principio organizamos un concurso, que mañana hablaremos más de él, con dos modalidades, divulgación y narrativa, y pensábamos, bueno, a ver si llegan 15, 20 obras, y fueron 94. 94 obras para decidir en el jurado en 15 días que teníamos, pues puedo asegurar que fue bastante trabajo y todos los miembros del jurado, pues ahí estuvieron trabajando a destajo durante ese tiempo. Aquí tenemos precisamente a los ganadores de ese concurso. Y después hemos contado pues con el apoyo, patrocinio y todo este tipo de cosas, pues de distintas entidades como la Fundación Descubre, la revista Yorkdown, que ya lo hemos mencionado, la Universidad de Sevilla, que tenemos aquí algunos representantes, Andalucía Tech, la propia Escuela de Ingeniería Informática que nos acoge, Naukas, que tenemos también representantes, apoyos, etcétera, el FECID, que también tenemos a alguien aquí, el Boulevard, y ahora volveremos de nuevo al Boulevard, y el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Todo eso ha hecho posible que tenga lugar este evento. Bueno, pero sobre todo vosotros, sobre todo vosotros, que abrimos el periodo de inscripción y ya a mitad de la semana pasada tuvimos que cerrarlo. Hemos ido con cuentagotas dando más plazas y eso, porque lo que queríamos, y aunque veis que quedan muchos asientos vacíos, en principio está inscrito todo el mundo. Lo que queríamos es que cada uno que quisiera venir pudiera estar aquí. Esa era nuestra idea y por eso este proceso. Os explico un poco. Las charlas que vais a ver, que vais a disfrutar y que vais a participar de alguna forma, tendrán alrededor de entre 20 y 25 minutos. Podremos dar algún turno de preguntas y entonces pues aprovechar ese turno de preguntas, porque tenemos aquí algunos de los especialistas, puedo decir mundiales, sobre los temas que están explicando. Y también se puede preguntar por Twitter con el hashtag ese que aparece ahí. ¿De acuerdo? Y no solo preguntar, sino comentar o lo que sea. Hombre, estamos entre amigos y pido que no seáis muy ofensivos, ¿no? Pero cualquier otro tipo de crítica y demás, vale, ¿no? Sí. Una ya información que si queréis después lo comentamos un poco, con la propia entrada que tenéis casi todos, porque alguno ha caído en spam, otro ha caído no sé dónde y demás. El que quiera puede ir a uno de nuestros patrocinadores, que es el Café Boulevard, donde nos acogen para las charlas y hacen unos precios especiales de las bebidas esta noche, enseñando la entrada. ¿De acuerdo? Y nada más. Yo creo que lo que estamos aquí, sobre todo, deseando, pues, no escucharme a mí, sino escuchar a todos los que nos van a hablar sobre ciencias. Y yo haré la presentación, pero pido, por favor, que aplaudáis al resto de los organizadores que han trabajado muy duro. Gracias. Gracias.